Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad número 9 del libro Aula Internacional 3. Estamos en el nivel B1. Esto es un curso completo de español. Hay toda una playlist. Así que si no vieron las clases anteriores, please go back to the playlist. Para practicar hablar, pueden sacar clases en www.masterspanishacademy.com, clases de conversación, y pueden descargar, download el material con los audios, ejercicios extra y answer sheets. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a expresar intereses y sentimientos, verbos para expresar intereses, lectura comprensiva, opinar sobre temas y la tarea. La unidad número 9 se llama Tenemos que hablar, ¿sí? Entonces, tenemos una comida de Navidad. Lee las viñetas. Viñetas son como cómics. Y completa las frases con los nombres de los personajes del cómic. Tenemos acá a Ramón y Teresa, que son los padres de María y de Paula. María y Fernando, Paula y Nicolás. Entonces, acá tenemos que completar con los nombres. Por ejemplo, Ramón, ta, ta, ta. Y acá están las viñetas, ¿sí? Que dice, vamos a comenzar acá. Dice, ¿qué ganas tengo de ver al pesado de tu cuñado, brother-in-law? In-law. Ay, estoy harta de que te quejes siempre que estamos con mi familia. Pero si tú tampoco los soportas. Vamos a mover. Ponte más gambas, cariño, que no estás comiendo nada. No, están muy malas. Pero, ¿qué dices? Y están buenísimas y muy frescas. ¿Sigues yendo a pescar? Pescar es fishing. ¿Todos los fines de semana? Sí. Y ahora estoy descubriendo el mundo de los anzuelos. Anzuelos es a hook for fishing. Es un tema fascinante. Fascinante. Pues a mí me parece un rollo. Socorro, lo odio. No, perdón. Dice, ¿qué barriguita? Barriguita es belly. Fernando, desde que te has casado. ¿Qué le das de comer, María? Socorro, lo odio. Socorro es help. Después, el truco es saber hacerse imprescindible para la empresa. Yo, por ejemplo, soy el único que... Bla, bla, bla. ¿Qué tío más creído? No sé cómo Paula lo aguanta. Y se lo consientes todo. Tienes que obligarlo a comer lo que tiene en el plato. Ay, mamá, estoy cansada de tus consejos. Hago lo que me parece. Es mi hijo. ¿Sí? Entonces, tenemos que completar acá con los nombres. Acá, ¿eh? Ta-ta-ta y ta-ta-ta. No aguantan. They cannot stand. A ta-ta-ta. This other person. Número dos. Encuentra aburridas las historias de ta-ta-ta. Número tres. No soporta, cannot stand. Las bromas de jokes. Número cuatro. Cree que es muy pesada con algunos temas. Cinco. No entiende cómo soporta a stands. ¿Sí? Entonces, leemos, ponemos pausa y completamos con los nombres. Les voy a mostrar las respuestas. Ok. María y Fernando. Acá, María y Fernando no aguantan a Nicolás. They cannot put up with him. Nicolás is the brother, is María's brother-in-law. Nicolás encuentra aburridas las historias de Ramón. Fernando no soporta las bromas de Nicolás. Cannot stand his jokes. Paula cree que Teresa es muy pesada, very annoying, con algunos temas. Y Fernando no entiende cómo Paula soporta a Nicolás. He cannot understand how she puts up with Nicolás. This is new vocabulary, but we use it a lot, like to put up with someone, to stand or cannot stand someone. So it's very important that you learn it. We will be analyzing it throughout the unit. Continuamos. Vamos a hablar. Recuerden para hablar, sacar clases de conversación. ¿Te recuerda en algo a situaciones que has vivido tú y tu familia? O sea, en tu familia, ¿hay situaciones similares donde algunos no soportan, no aguantan las bromas, etc.? Puedes dejarme los comentarios. Y tenemos una lectura, ¿sí? Sobre los adolescentes. Lee este texto sobre los adolescentes españoles y propone un posible título para el texto. Vamos a leer el texto. Dice... La adolescencia no llega a la misma edad a los niños y a las niñas. Actualmente, las niñas españolas entran en esta etapa entre los 9 y los 11 años. Mientras que sus compañeros, varones en general, siguen siendo niños y haciendo cosas de niños hasta los 12 o 13 años. Ellas, las chicas. Con la adolescencia cambian los gustos y las preferencias. Las niñas empiezan a preocuparse por su aspecto físico, por la ropa y por la moda en general. Les encanta ir de compras con sus amigas y a menudo se quedan a dormir en casa de alguna de ellas para pasar la noche charlando. También comienzan a interesarse por los chicos, especialmente por los que son mayores que ellas y a querer salir hasta tarde. Sus ídolos suelen ser las estrellas del cine y de la música y en general dejan de interesarles sus muñecas. Se pasan el día comunicándose con sus amigas y amigos, con el móvil y en redes sociales. Y los chicos, ellos. Estos cambios afectan también a los chicos, pero suelen llegar un poco más tarde. A los chicos adolescentes les interesan los deportes y los juegos de ordenador y sus ídolos son en general futbolistas y otros deportistas famosos. Normalmente solo se relacionan con otros chicos y las chicas les producen sentimientos contradictorios, incluso de rechazo en algunos casos. Pensemos en un título para esta lectura. Yo les voy a mostrar una sugerencia, por ejemplo, diferencias entre los niños y las niñas adolescentes españoles. Para hablar, ¿estás de acuerdo con lo que dice el texto? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Te sientes reflejado? Cuéntaselo a la clase. ¿Do you feel identified, reflejado? Por ejemplo, cuando yo tenía 12 años, empecé a tener malas notas en el cole. Malas notas is bad grades at school. Discutía mucho con mis padres, etc. Entonces recordemos cómo éramos nosotros en la adolescencia. Me pueden dejar los comentarios. Y tenemos otro texto más, otra lectura. Pequeñas manías. Lee este texto sobre las manías. ¿Tienes alguna de esas manías u otras parecidas? ¿Conoces a personas que tengan estas manías? Por ejemplo, yo tengo la manía de comprobación. Siempre que salgo de casa, necesito volver y controlar que la puerta esté cerrada con llave. Entonces, nuestras pequeñas manías. Arturo ordena siempre su ropa en el armario por tipo de prenda y por colores. Entonces, Arturo ordena siempre su ropa en el armario por tipo de prenda y por colores. O sea, las organiza así. Él dice que es una costumbre, que siempre lo ha hecho así y que le gusta tener las cosas ordenadas. El problema es que se pone hecho una furia cuando su mujer le cambia una camiseta de lugar. Ella piensa que Arturo es un maniático y así empiezan las discusiones. Vamos a leer. Todos tenemos manías, actos que repetimos porque nos hemos acostumbrado a ellos y nos hacen sentir bien. A otros les parecen costumbres absurdas e incluso molestas. Aunque es normal tener manías, no deben transformarse en obsesiones que no nos dejen vivir y que dificulten nuestra relación con los demás. Estas son algunas de las manías más comunes. Manías de orden y posición. Algunas personas necesitan tener las cosas en un orden determinado para sentirse bien. Por ejemplo, colocar los objetos de forma simétrica en el escritorio, clasificar la comida en el frigorífico, poner los zapatos siempre en el mismo lugar. Otros tienen que sentarse siempre en el mismo sitio. Les provoca ansiedad entrar en el autobús o en el metro y ver que está ocupado el lugar en el que se sientan habitualmente. No soportan que alguien se siente en el lugar de la mesa en el que ellos comen y necesitan dormir siempre en el mismo lado de la cama. ¿Les suena alguna de estas manías? Manía de comprobación. No ha tenido nunca la necesidad de comprobar varias veces que ha apagado las luces, que ha cerrado bien el coche o que ha apagado el fuego de la cocina. A las personas con manías de comprobación les horroriza pensar que podría suceder alguna desgracia por haber olvidado algo. Algunos incluso necesitan comprobar también si los demás, familiares, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, han hecho bien las cosas. Manías higiénicas. Seguramente conoce a gente a la que le da asco comer cosas que otros han tocado antes con las manos, que no tocan nunca la barra del metro o del autobús, que limpian su silla antes de sentarse o que friegan la bañera cada vez que se duchan. Son personas con miedo a contagiarse. Generalmente se lavan con mucha frecuencia o van al médico mucho más a menudo de lo habitual. Manía de contar. Tener que contarlo todo, el número de camisetas guardadas en el armario, los bolígrafos que llevamos en el estuche, el número de peldaños en la escalera, etcétera. Puede parecer absurdo, pero a muchas personas les tranquiliza hacerlo. Y manías relacionadas con la superstición. Se dice que hay personas que traen mala suerte y hay personas que las evitan a toda costa. Que la sal se derrame, romper un espejo, cruzarse con un gato negro, abrir el paraguas antes de salir a la calle. Pero algunas personas tienen también sus propias supersticiones. Creen que un día tuvieron suerte porque hicieron algo y necesitan repetir eso porque de lo contrario les sucederá algo malo. Llevar amuletos, ponerse una determinada chaqueta, etcétera. Entonces, ¿tú tienes alguna manía? ¿Cuál es? Yo tengo la de comprobación. Bien, y tenemos un audio. En un programa de radio han preguntado a los oyentes ¿Qué manías tienen? Vas a escuchar el testimonio de tres personas. Toma nota de sus manías. ¿En qué categorías de las que habla el artículo las clasificarías? O sea, ¿qué tienen? ¿Manía de comprobación o manía de orden, etcétera? Vamos a escuchar. Let me share sound. Ahí. Unidad 9. 3. 1. Vamos con el 2. Yo soy muy maniática con las toallas. Tengo que estar segura de que están súper limpias. Después de la ducha me lavo con varias toallas. Una para los pies, otra para la cara. Y por supuesto, no puedo compartirlas con nadie. Todas mis toallas son de color verde para que en casa todo el mundo sepa que son mías y nadie las coja. Y además, no puedo soportar que las toallas estén en contacto con cosas que no están limpias. Por ejemplo, no las dejo nunca encima de la tapa del váter. Me da mucho asco. Y vamos con el audio 3. 3. A mí me cuesta mucho decidir qué me pongo por la mañana. Especialmente si ese día tengo algo importante que hacer. Por ejemplo, si tengo una entrevista de trabajo. Si quiero tener suerte, tengo que llevar alguna prenda de color rojo y sobre todo tengo que ponerme tacones. Además, me tengo que poner un collar que era de mi madre. Y claro, si estoy de viaje, me surge un imprevisto importante y no tengo alguna de estas cosas. Me pongo nerviosísima y me siento muy mal. A veces he tenido que salir a comprar urgentemente y otras he cancelado incluso lo que tenía que hacer porque era incapaz de ir sin la ropa adecuada. Acá podemos poner pausa y volver a escuchar. Yo les voy a mostrar las respuestas acá. Número 1 es manía de comprobación. No soporta que los botes de shampoo queden abiertos. Siempre comprueba que estén cerrados. Discute con la novia por eso. Número 2 es manía higiénica. Se lava con muchas toallas. Una para los pies, otra para la cara. No las comparte. Son todas verdes. Y nunca las deja en lugares sucios. Y número 3, manía de superstición. Le cuesta decidir qué ponerse por la mañana, si quiere tener suerte, tiene que llevar una prenda de color rojo y tacones y un collar de su madre. Si está de viaje, se pone muy nerviosa y a veces ha cancelado eventos porque no tiene la ropa adecuada. Acá están la transcripción de los audios, si quieren volver a escuchar. Y acá están los ejercicios extra. Recuerden que si, if you download these slides, you will have the extra exercises and the answers, which is also very useful. Muchísimas gracias y nos vemos mañana para analizar un poco mejor la gramática y el vocabulario. Chau, chau.